qué onda guacho como andan bienvenidos a un nuevo vídeo estamos hoy con kevin hola muchachos y vamos a grabar un preguntándole a la gente sobre relaciones a distancia nada vamos a ir por la plaza preguntando a la gente que piensa sobre las relaciones a distancia o si tuvo alguna sus experiencias y todo eso vos tuviste panche bueno vamos a preguntar a la gente hola cómo andas te podemos hacer una pregunta cortita si le estamos preguntando a la gente que piensa de las relaciones a distancia yo pienso que no funcionan que no funcionan de chico viste cuando recién inicial de la época del chat y eso había tenido y en ese momento era divertido pero como no puede resultar la mayoría incluidos a mí creo que si olvidate yo era creo que a los 12 13 años era chiquito y es más complicado aparte el tema de la experiencia que tuve yo claro el tema es que hay como que ser bastante maduro para tener una relación a distancia estar seguro de la otra persona tiene que tener ciertas cualidades como para que funcione y la otra persona también es como que tienen que coincidir en eso pero que son como cualidades capas un poquito más raras de encontrar bueno muchas gracias bueno chicos vino con nosotros saluda luz hola chicos va a ayudarnos a hacer el vídeo va a preguntarle a la gente también con nosotros la del pide con el perro mira mira hola buenas estamos grabando te pongo zona pregunta vale muchas gracias lupa que tiene la relaciones a distancia no estás a favor se puede saber porque la distancia poco tiempo y más que nada el tiempo no hay conexión no hay conexión la relación puede pagar si se puede si está bien está bien no tendrías nada ni en pedo no 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 tendría no tuviste ninguna nunca o si tuviste y tuviste una buena experiencia tuve pero no no me convenció pero cuando era más adolescente ah que edad fue más o menos 17 18 y duró poco o si poco 3 meses mucha hora de bien a claro más que nada por eso creo que sí como se llama y bueno está bien bueno muchas gracias gracias disculpen estamos grabando les podemos hacer una pregunta no bueno sí bueno no funciona porque estar con uno todo el tiempo conocerse todo es distinto que por medios de comunicación no es lo mismo estar día a día o que sea una vez por semana que está no sé cada dos años no sé cómo se vería una de relación a distancia ¿tuviste buena huella antes? no 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 y no te verías nunca ahora? no porque ya las redes sociales es como no es ni siquiera en las fotos se ven igual las personas y hablando también menos bueno uno desde ya escribe y dice más así escribiendo que hablando pero yo creo que uno conoce más a la persona bueno muchas gracias por la buena onda que tengamos buen día hola bueno chicos disculpa estamos grabando les puedo hacer unas preguntas ustedes bueno la pregunta sería qué opinan de las relaciones a distancia a cualquiera de los dos respondo a cualquiera ¿qué opinan de las relaciones a distancia? ah perfecta ¿está bien para usted? es mejor que hay sí ¿sí? sí sí ¿usted tuvo una? tengo ¿tiene una relación a distancia? sí ¿y cómo fue? perfecta fenomenal es lo mejor que me pasó en la vida ¿en serio? en este momento ah está bien por ahí a los 20 a los 30 no me lo bajaba ah está bien pero era lo mejor que me pasó en la vida no me parece que bien pero yo vivo en Suiza hay un par de a re distancia sí 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 pero está perfecto y bueno y él viaja para acá y yo viajo para allá ah ya se dieron varias veces sí hace nueve años ah sí y tenemos que estar en la ciudad uh un montón mirá vos puede funcionar puede funcionar claro a ver depende de lo que vos quieras claro depende de cada persona a ver y de lo que estés buscando claro y también supongo que la etapa de la vida en la que te toca si por ahí a los 20, 30 no me lo hubiera bancado de hecho nunca quise saber nada claro una vez había conocido a un chico del Mar del Plata y yo dije no, es re lejos no, 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 no Mar del Plata claro pero ahora sí porque yo ya hice mi vida ya tuve hijos y es como que estoy más que independiente y yo puedo viajar y él puede viajar y no como que lo tomamos de otra manera claro es distinto cuando él viene acá se queda dos meses cuando yo voy allá también un mes y medio dos meses y lo disfrutamos a full si con él él viene dos veces al año yo voy dos veces al año o sea nos vemos cuatro veces al año de un mes y medio dos meses intenso claro y después los demás meses descansamos un poquito si está perfecto está bárbaro muchas gracias de nada ¿qué opinas de esa distancia? está bien perfecto está bien nunca me pasó lo más lejos que tuve una novia fue en Pilar pero ah está bien está bien es lejos mal no tenés móvil cuando era chico no tenés móvil me mandaba en colectivo claro eso es verdadero es verdadero duró poco igual también pero está perfecto bueno fue a pasar y tenés que tener una cabeza y tenés que tener una cabeza que no estés todo el tiempo maquinándote los celos claro si sos celoso olvidate podés tener una novia te volvé loco si yo me volví a loco si y vos tendrías una ahora no ahora tengo mujer estoy casado ah bueno está bien tengo hijos todo yo tengo 32 años ah bueno está bien está bien bueno muchas gracias chau 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 hola como andas estamos grabando un video te podemos hacer una preguntita si le estamos preguntando a la gente que piensa sobre las relaciones a distancia no tengo una posición no nunca tuviste una no no y tampoco tendrías o ya tenés una relación no ya a esta altura ya a esta altura no no tengo experiencia no tenés experiencia de eso bueno no pasa nada mucho gusto nos vemos cuídate hola como andas estamos grabando un video preguntándole a la gente sobre las relaciones a distancia te podemos hacer una preguntita si que pensas sobre las relaciones a distancia primero que nada en lo personal me parecen un poco peligrosas peligrosas o sea si yo está bien lo que interpreté o sea si te conoces por no se por por internet por internet y si me parece un poquito peligrosa si y conociéndose en persona y después alejándose tal ahí si ahí es otra cosa claro o sea si se ponen de acuerdo las dos personas que así este me parece bárbaro si porque no pasa ni por ni por engañar ni por nada porque eso lo puedes hacer claro si 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 se respeta si quiere ni nada claro si pareja por decirlo me parece bárbaro claro si vos tuviste alguna no 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 y tampoco tendrías no sé por qué no pero no se da claro no se dio claro si surge si surge bien puede ser claro si si es que puede resultar o no como tantas otras claro como cualquier relación normal a ver lo clásico o formal no siempre es eterno claro ni es bueno ni es lo mejor exacto o sea que nada yo estoy de acuerdo mientras se respete y estén los dos consensuados en lo que realmente quieres si pasa que hay que ser muy maduros en el sentido de respetar a otra persona y todo eso pero si te pones a pensar que es muy maduro como decíamos antes también para conviviendo claro si es una cuestión de nada respetar al otro claro respetar en el otro y ser más abiertos claro el problema es no ser abiertos si te guardas cosas exacto y ahí empiezan los problemas me parece que hay bueno señora muchas gracias por la buena onda un gusto buen día bueno hasta que lleve el video espero que les haya gustado espero que haya estado buena la respuesta de la gente que a mí me gustó bastante a vos te gustó como sí sí literalmente estuvo muy copado la gente como que se liberó así creo que yo lo sentí así así que nada ahora vamos a comer con los chicos y nada nos vemos en un próximo video chau 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 ch